I don't know why If I love insanity Why I use my remedy If I love insanity Why I use my remedy Se le voy bien para acá Y se estábamos andando Jame ese copeta, ya que yo no tengo el copeta Vamos a jugar con el copeta Ah, mira, mira, mira a quien está aquí Watch for them No me importa, yo no tengo ahí Necesito armas bueno Mira, ve, ve, mira que Mira que psicopata, ahí tú tienes Diablo es, oca, pero La cebolla Ven que yo le voy a dar El pecho del legendario Me lo voy a sacar ahí En mi mismo frente ¿Crees que sobrevivimos a esto? Es que esto es suicidio lo que tú haces Ve, 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 ve cuanta gente hay aquí Y, 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 y además todavía Y además todavía Y además todavía Es que, es que, es que imposible sobrevivir aquí es que si está mas Hay una review Hemos una review Vamos a ver que es lo que tenía Coge lo que tiene No, no tenía gran cosa Yo no tengo yo Tengo una copeta ¿Qué quieres que haga? Es el favor que vive y vamos a jugar con... Coño No tengo Manat Ni Q us lo tengo para jugarme Espérate, ¿de dónde vamos a revivirlo? Me voy a revivirlo. No, revivívalo, yo... Siento gente, siento pasos. ¡Aquí! Ah, revivívalo, y tú sabes que... ¿Qué? Sí, sí. ¿Verdad? Me diga eso. Es hora de bajar, disparar y correr. Voy a luchar aquí. No. Aquí hay para luchar. Aquí hay mucho... Supply y todo eso. Sejada. Hay cosas... Bala de energía. No lo sé. Están cerradas. Necesito eso. Ve ahí la energía. Veo un pecho ahí. Si... Si entienden... El selectorio de fuego me lo dan. Cójela. Creo que hay gente para allá. Déjame ver. ¿R-3-0-1 está ahí? ¿De qué ahora coges? Sí, damos. Quita, ve la puerta, Vito. No se puso. No se puso. Ahí abajo está. Aquí está la praula y eso. Yo tengo una prowl con una cosa aqui, que se llama, el celed fire. Esto era un suicida, rojo, eso es lo que pasa. Déjame en el culo, necesito una mira yo para la naipe, dije para la naipe. Bueno, yo tengo una naipe, perdón. Uno solo. Cuanto tu quieres? Cojelo, cojelo, cojelo. Yo tengo cuatro y uno de las grandes. Dame uno, uno chiquito ademas. Yo tengo una, un... Con eso tendria tres, y... Pues dámelo tambien yo lo cojo. Para que no se queden ustedes sin nada, porque como con dos chiquitos se llena este pecho. Entero. Entonces, yo tengo un... Con eso serian, creo que tu puedes coger eso, coño. Y donde diablo? Donde fue que se metio? Ah, por aqui abajo. Osea, estas ciego tu? Eso es mio. Una mira blanca. Seria mucho pedir. Mira una buena, mira esto ahi. Hay un drone aqui. Por allá donde esta? Ay mi madre. No, yo tengo gente aqui. Sentí paso ahi. Yo no veo al drone o nada. El drone te puede disparar o si? Yo senti paso por ahi. Para campear con el drone. Ay mi madre. Hay un pecho azul aqui. Mira. Enemies over there. Level 2. Oye, ese se escucha. No se escucha. Ay mi madre. Donde esta? La mata y te lo dan. No, fiesta que a ti te mate con el EMP. Hay un pecho aqui azul. Ven para aca. Ven para aca. Bueno, bueno. Estan en la puerta eh. Ya ando. Entra, 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 entra. Entra para adentro. Entra para adentro. Tata, atenta para adentro. Esta ahí afuera. Esta dado. Bueno, no esta dado. Pero yo le baje dos veces con el. El EMP. Mira. Se esta mandando uno parece. No lo veo. Se fue, se fue. Yo tengo los lentes. Fue para allá. No lo veo con el EMP. El diablo coño. Tuve. A ver. Hay, hay. Hay un campeón. Tiene morado. Tiene el escudo morado. Viene el maldito león al culo. El sigue ahí campeando. El sigue ahí campeando. El sigue campeando. El sigue campeando. Con una triple take parece. Cualquiera se va por aquí. Le da una vuelta oye. Pues yo te cubro. Yo. Le caliento de lado. Diablo. Iba a disparar pero. No tenia bala. No, no. Lancen a esa vaina. Cárganle cuando tengas ahí. Eh, abajo que esta. Digo. Ahi. Por el sitio. Dale para allá. Diablo. Esta muerto. Esta casi muerto. Tu eres un respeto loco. Robármela aquí. Si. Eh. Eh. Diablo. Eso es mío loco. Diablo. Tienen el escudo. Si el tipo tiene mucho escudo. Si. Un Ivo shield aquí. Ivo shield aquí. Level 2. Quien y donde en los otros? Dame, dame el shield tu palomo. Ya, ya y que. Jajaja. Loco. Y donde se lee el tinder? Él no estaba solo. Yo tengo uno. No, él no estaba solo. Porque cayó tumbado. No. Porque tú tenías cosas, el chile ese para subirse. Sí, tú lo tienes. Ah. Tú lo cogí? Yo no lo tenía. Este, este, este. Estamos para acá arriba. Me están apuntando, me están apuntando. No sé de dónde. Ahí arriba no hay nadie. Arriba. Ah, sí, lo vi. Ya noté. Yo no tengo mira para tirar a esa distancia. Le di a uno. Le di al otro. Vaya tú, papu. Va a estar mucho espontillado, papio. De una manera que yo. ¿Y ese va? ¿Qué? Porque es... Loco, tú te confías mucho. Lo tengo casi muerto. ¿Son dos o que hay alguien? Espera, se está tirando granada. A ver si le topa. Sí, lo vi, lo vi. Pero espérate que... Está dado. Muerto. Meteo en bala. Eh, eh, yo creo que llamamos mucho la atención. Ojo. No, que esa, esa vaina se me quilla, amigo. Cada vez que matamos, oye, viene un team ahí, inesperado. ак, chayало. idersate, salí. Qué jefoso. Qué jefoso. Qué, qué cefoso. Solo pusé ahí por algo. Bala delala, yo quisiera. Dale, dale, dale 100 gente Cuidado si tu te confundes con nosotros y piensas que somos enemigos No, no, escucha que hay algo cerca Si, si encuentras un cargador de narp, o una culata de narp, yo la tengo ya Yo no sirve una energía de ammo que quiera aves. ¿Que lo cogiste? Yo no lo cogí. Vuelo a él, ya sabido. No, llévame esa granada, eso era lo que yo quería por un andar, la verdad. Yandy, ¿tu llevas granada? No. Dame, ¿dónde hay? No, no tengo, eso es por eso te pido. Déjame ver con la naipe, a ver si veo. No tengo la naipe, no se muevan, no veo a nadie por adelante. Me voy a caer aquí. A ver. Pelé por aquí incomodísimo. Ahí, había gente. Bueno, me tengo por aquí. Maricón, coño. Ah, c***. Maricón, coño. Deja, voy a ir por aquí abajo. Jajajaja. Podemos ir a Igun, que si ustedes quieren. Aquí abajo. La cosa en la... Espera, te depende de donde está. Aquí hay Igun. Porque viene la... Esa es la tome... Allá abajo Igun. Sí. Esa es la tome rápida y la que... Aquí te baja con todo. No hay nadie. Bueno, ustedes... Mientras ustedes... Mientras ustedes están apuntando de abajo, estoy revisando aquí. Yo no estoy apuntando. Yo estaba viendo. Algo, un c***. Como dicen los mexicanos. Ahí puede haber gente. Así que tengan cuidado. Así que tengan cuidado. Espera, gente. Escucha. Tú oye... Ah, no, no. Que tú... Espérate, ¿qué es eso? Abajo están. ¡Ay, mira, mira! Aquí... Aquí había gente. Están abajo, no. La loba no. La loba no se siente, que yo sepa. Sí. Cuando lanza la vaina. Aquí está conmigo, la vi. Están abriendo la puerta y la están cerrando. Puede estar por ahí atrás. Por ahí atrás. Por ahí atrás. Por ahí atrás. Ya entró... Entró uno. Entró uno. Uno está como herido ahí. Hay un portal también. Ya, si estuviera. Sí. Están muertos. Están muertos. Lo matan ya, el tipo. Al otro. Al otro. ¡Muerto! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Oh! Te lo dije que necesitaba. No burro, mani. No burro, mani. De verdad. Yo pensaba que tenía más gente porque estamos dando vueltas y no encontramos nada. ¡Eh! Pero ganamos. ¡GG, mani! ¡GG! Yo estoy frisado. Tengo una captura. Donde salimos los tres. Con la kill y los daños. Entonces, a ver. Eh, sí. Ah, tú ves. Me va... Me... Me dejó salir. Me dejó salir. Me dejó salir. Está bien. Ya yo la tengo. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Bien! 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 ¡Bien!